Oye que lo que es bravo, chequea como se meten 4, 5, 20 en una caja en automático La A, la T y la R, las 3 malditas letras que tienen el prón entero sofocado Que lo que es, ¿dónde que están? Empecé con Clemente, púrse la cara Why you running, ¿por qué tú te embalas? Tú no estabas hablando, que quería que la mente podría Te dejó la sana, yo quiero saber de quién tú eres la baja Del que huele contigo, el amara Ninguno de ustedes se come en su mierda Pongan un mayor pa' forrarlo de No siga drilliando, te lo digo al 100 Mejor sigue durmiendo, endrogado en los trens Que los tribus míos te vien Está tecato y robando, no te va a ir bien Que Dios te recate y amén Está yaqueando algo, que un trencito le hicien Que chupa el franchique en los muchos subien Quiero enterrar a otro, oigo el loco de bubu y los que me tripea Ahora tú lo ves, que mayas son yaquea Cambia más de chatter que pantaloncillo Cuidado si es mi ñema, de repente frena Vive tigre y hasta que te muera Yo no corro con ese sistema Me dan mi respeto, le doy el problema Pa' ver quién despide, se va a quedar en la 6 años cantando, ¿dónde están sonando? Ni los enanos te están apoyando A los que son gantes, tú no le das nota Te ves payaso, no sigas forzando Estaba frío, ya te calentaste Por los huevos que tú andas mamando Nuevo orden, un trozo de crackero Y el que no es crackero, pa' atrás se está dando Cantan en vivo y se quedan sin voz A quién ustedes creen que dan para con esa voz De mamá ñema, los dos No van a durar mucho, forzando el galillo Voceando, parecen robots Donald Trump tuvo a punto de explotar Corea Pero qué pasó, no le dio Cuando vio a Corea, pa' atrás se le echó Yo vengo siendo Corea A nivel de drileo y también de problema Y a tú el que lo dude Que quiera ponerse esa raya Que frene a divina y que vea Que el que está contigo le castiga a su santo No hay aviso pa' que tú me veas 28 pa' no andar con 30 Porque aquí a lo loco eso no se basea Dos por uno con graves heridas Tengo dos agonizando en el suelo Con tiro entre cara, el pecho y la barriga Yo no sé si se van pa' allá arriba Los fueron de salva, ni va la perdida O sea que perdieron su vida Ustedes se tiran y el diablo los salva Nosotros tiramos y es Dios que nos cuida El tercero es un tal Nelly Nel Suelta la puya y a lo que va a ser Tengo tres letras que son del terror Y en un bajo activo te tengo la T A tus pupilos ya te lo singué A los dos juntos yo los quiero ver Te juré a mi tarte a morir por los blois Le mamá a la ñema, toma y TNT Es tu patrio muerte, recógete y coge tu bando Ya nadie te anda respetando Te dan luz verde desde el primer día Yo soy el primero que te anda buscando Tengo un guangueco, al contrario no ando Siempre verte, no cambio de bando Mando a tu cocolo, a tu B.O.G. Que yo sí te lo exploto, sin la que en los mangos Número cuatro, un viejo sin vergüenza Desde cuando Luis Valga se drill Entonces sin vergüenza ¿Quieres que le siga así mismo? No lo edite, no lo edite Eh, es verdad El número cuatro, un viejo sin vergüenza Desde cuando Luis Valga se drill Y hasta vegetal se te fueron las fuerzas Desde el viernes empezaste a vivir Tú pones pensión y no pagas ni renta Ya de vida nada más tiene un chin No, hombre, pa' chino me decepcionate Siempre escucho una pierda hasta el fin Número cinco, ni lo puedo mencionar Lo revivir pa' matar otra vez Mientras tanto manténganse ahí Que mamando huevos que ustedes también Ustedes no corren así, di que al cien Como dijo el mamagüevo aquel El gordo más gordo y el flaco más flaco Un tornado y a pumba que te agarre bien